Hay gente que tiene mucha idea del boxeo, hay gente que sabe ver el boxeo, que observa muy bien y que te dice oye, es que yo vi que estaba pasando esto, o sea que tiene mucha idea muy clara, muy definida sobre cómo ven las cosas y eso está cabrón, cuando encuentro a una persona así, le pongo mucha atención y platico y trato de volver a platicar con él porque a mí me gusta aprender de gente que ve distinto el boxeo, o sea que le ve otro ángulo que no lo estamos viendo y yo digo, cabrón, este güey, si le, la pinche, el agua le llega muy cabrón al tinaco de otra forma y entonces digo, cabrón, a ver, y luego qué piensas de esto y empiezo a preguntar, y eso es interesante porque aprendes mucho, creces mucho, a ver el boxeo de otra manera, de otra forma yo tengo de los 6 años, desayunando, comiando, cenando, boxeo vivo con, para, de, o sea, todo, y la he hecho de todo, la he jugado de todo he sido boxeador, he sido entrenador, he sido promotor, he sido representante he sido, este, chalán, he sido cubeter, he sido todo, he sido todo y, 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 y te lo digo con mucho orgullo y con mucho gusto porque cuando, cuando juegas todas las posiciones entiendes todos los lados, los ángulos y dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver y sabes pelear, lo que, lo, sabes buscar, sabes defender, pelear y buscar tu meta hacia dónde vas, ¿no? y la, 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 la encuentras y dices, ahí voy y apuntas bien y hay que corretearla ¿qué es lo más difícil que has tenido que vivir en el boxeo? eh, estoy entre dos, una de esas fue, una de las dos, platícamela la primera fue una, no, 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 es que esta va a consecuencia de la primera la primera, la relación que te he tenido con, pues con el sistema el sistema no voy a decir, no voy a definir quién es, el sistema porque recuerdo que venimos de muchos eventos y varios dijimos, güey, estamos cansados, o sea, ya no queremos pelear nos querían, ya nos querían pelear en un torneo nacional que era de paga y todos dijimos, güey, es que venimos venimos de dos torneos consecutivos, o sea, ¿para qué pelear aquí con los del los del país? mejor que peleen ellos y los campeones los pelean luego con nosotros o sea, literal, estábamos cansados y dijeron, no, no, tienen que pelear porque da publicidad el hecho de que estemos seleccionados nacionales en un torneo y recuerdo que en ese torneo, este, yo estaba buscando mi marca de que quería romper récord de knockouts consecutivos en Amateur y era mi pelea once, entonces que hice no quiero al barto le pegué en la frente, pum, y me quebré la mano y tuve que pelear tres manos con la mano quebrada y yo creo que la parte, esa te digo, la parte difícil también es que un boxeador con la mano quebrada dije, verga, se acabó mi carrera y cuando apuestas todo a una carta, a un lugar o pones todos los huevos en una canasta oye, me agarré una depresión fuerte afortunadamente, decidí de irme de pata de perro me fui a los mochis en la luga, estuve entrenando ahí con los cochules y no le dije a nadie, tengo la mano quebrada y manejé mi recuperación y todo en Guadalajara me fui a los mochis, no le dije a nadie y me recuerdo que en Guadalajara, hacía sparring y me dice, en tu mano, y me dolía me fui allá y nadie se puso nada de mi mano boxeé, mi mano me dejó de doler y dije, oye, todo este pedo es mental y ahí me recuperé la neta si es que era mental o sea, seas cabrado, yo si también me quebré la mano de aquí a aquí me lo quebré en una pelea en México y yo me la quedó en el tercer round y pelea ocho rounds y ahí anduve con una pinche mano paz, paz, paz y nomás lo pinteaba con el puro pinche izquierdo el otro día a mí me a mí me movilizaron porque no me quise enllezar, güey dije, ni madre, no voy a enllezar entonces me pusieron una fédula así y pum, con velcro y andaba con mi pinche manita para todos lados así todo el pinche izquierdo andaba así y luego llegaba a veces a lidiar con mis amigos y yo decía, bueno, un ratito y me la quitaba y ahora le voy y yo ponía a jugar y luego ya otra vez me la ponía y andaba así no, que oye, que no, no puedo, no puedo y así estuve como tres meses jugando la parte que me la ponía me la quitaba me bañaba y me la quitaba la derecha sí, la derecha ya, otra vez dime, dime si no es una tontería lo que te voy a preguntar pero dime si no la parte más difícil de quebrarte la mano derecha es ir al baño y le pierde con la izquierda la neta es que yo yo le batallé un chingo yo le digo no me quiero volver a quebrar la mano derecha jamás, güey escribir como sea no me acuerdo la mano oye lo que sí es que yo me quebré esta mano y yo le mucha gente mucha gente es cabrona te dice sabes que no vas a quedar bien si, si se meten aquí yo le decía no, calma porque no va a quedar no, cuando se quebran ya no quedan bien y yo fui con el traumatólogo entonces el traumatólogo al cual le mandó un saludo me decía yo iba y le decía oiga es que me dicen que no va a quedar bien me decía ¿quién te dijo eso? un pinche y medio y ese güey que hace pues es médico médico que médico general dile que siga dile que siga este atendiendo gripes y embarazos que se vaya al chingar yo soy güey solo cabrón usted va a quedar bien yo decía oye don no, no usted no se preocupe yo le digo que usted va a quedar bien y va a quedar bien bueno entonces ya decía sí tiene razón entonces me iba y no le hace caso no quiero decir el nombre por lo que estoy contando porque yo dije no hombre se toca alguno oye y esa fue entonces te quebraste la mano ¿cuánto tiempo duraste? duré como seis meses lo que sí tengo que agradecer así como hemos criticado también tengo que comité olímpico mexicano y la área de colonia tienen médicos y fisioterapeutas muy cabrones lo de la mano luego tuve una lesión más complicada en el hombro y varios me dijeron no es que ya no vas a quedar igual doctores que decían que sabían y fui con varios operación, operación, operación pero yo sabía que no güey cómo voy a operar y ya fui con un fisioterapeuta Oscar García carnal te debo mi carrera en muchos aspectos ese carnal me dijo güey solo te falta fuerza tienes una descompensación muscular y yo pues me sentía muy fuerte pero es un tema también de ahí del sistema que decían es que los boxeadores no deben de hacer pesas porque se hacen lentos y yo no mames yo me la creí y ya me dice este güey es que no haces ejercicio si hago un chico de ejercicio no es que tú no haces fuerza pues no, no hago fuerza no me quiero hacer lentos quien te dijo esa pendejada pues me lo llevan diciendo en selección nacional toda la vida toda la vida y me puse a hacer fuerza y la operación la lesión de la que ya no iba a salir no iba a quedar bien para mi vida porque literalmente me lo dijeron ya no vas a quedar bien mínimo trata de llevar una recuperación para que tengas una vida normal y la chingada o sea en tres meses este güey me sacó dije güey yo sentí que este güey con sus manos milagrosas dice no es milagro güey es ciencia güey es medicina o sea acércate con la gente indicada la gente correcta y es lo que noto mucho en nuestra conversación lo que me estás diciendo más bien que debemos de acercarnos con la gente correcta correcta claro porque si vas con un médico que no vas a poder boxear o sabes que tienes un esguince de pie no lo muevas y te dice si vas con un fisioterapeuta que sabe te va a decir muévelo güey el esguince se recupera moviéndolo o sea son gente que sabe y él la recomienda si es lo más importante mira yo como entrenador y responsable de un equipo en alguna parte uno de mis peleadores se lastimó una mano y entonces alguien dice ahí yo conozco un subador y dije no si está chingón pero primero vamos al doctor entonces me dijo no que que vamos al doctor y de entrada además vete y sácate radiografía hasta que ya no el pinche doc tampoco me diga ay quieres hacer radiografía no 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 hay que anticiparnos a todo vamos y llegamos y entonces me dice me dice el doctor ah cabrón y porque me trae radiografías no porque luego me va a salir con que ve a hacer radiografías no aquí está todo de un galón ya dígame que chingón tiene dele lo que le tenga que dar y entonces me dice ah muy bien doctor morales no pichido lo que pasa que no quiero que luego me salga con que tanto tiempo y no no quiero que luego me salga oye este alguna pendejada no que hay que hacer la radiografía y ya lo revisó le dio una pastillita y se resolvió todo rápido porque era ni siquiera era algo grave no era era un tema muscular y ya pero 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 hay que ir con las personas correctas sabes este yo creo que eso es uno de los los mayores problemas que tengamos y aún aún no teniendo dinero aún siendo aperreándola yo creo que siempre hay una forma de cómo llegar con un médico y decirle oye échame la mano no tengo dinero pero mira tengo este problema y los médicos siempre jalan los médicos siempre jalan siempre ponen su granito de arena con los deportistas yo nunca jamás he visto o me haya tocado ver que un médico diga no si no me pagan no te atiendo no espérate güey siempre jalan siempre hay maneras de cómo el deportista puede ir con un médico para una lesión para un apoyo bueno aparte yo creo que la salud y el tiempo son recursos no renovables el dinero sí y por mucho que digamos estamos jodidos siempre hay como para sacarle para la salud yo creo que es algo de lo que no hay que medirnos tenemos celulares caros tenemos planes de internet tenemos cosas que pagamos que digo güey puedo sobrevivir sin internet una semana pero puedo sobrevivir sin una lesión que más adelante me va a perjudicar en mi vida diaria y aparte en mi deporte pues no